Para que entréis en calor, que veo que estáis algo fríos, hoy nos acompaña Dani García. Es nuestro embajador en Andalucía, es de los más grandes de España. Para mí era una responsabilidad estar cocinando con él. Bienvenido Dani, ¿qué has traído? Vamos a empezar a poner un poquito de nitrógeno. Hoy vamos a hacer dos texturas heladas. Una de un helado, entendamos por convencional, un falso espalado blanco, realmente un ajo blanco helado de piñones. Y otra de una cosa que empezamos a hacer en el año 2002, que nosotros llamamos perlas nitro en su día. Y lo primero que le hicimos fue de gazpacho. Hoy van a ser un jugo de piparra. Lo que está cayendo ahora es un licuado de piparra, es el milagre, vaya. Exactamente. Vas dejando caer gotitas, ¿verdad? Sí, vamos dejando caer gotitas y ya vais viendo ahí que se forman. Se van haciendo las bolitas. La manera de trabajar esto, Dani, es, tú las haces, de aquí salen a menos 196 grados. Y eso al final es una textura helada. El siguiente paso ya nos vamos a poner a emplatar, porque tenemos por aquí un gazpachuelo sólido, digamos, de pilpil. Y un gazpachuelo sólido, que es lo mismo, pero en ese caso lleva chilmole. Picante, ¿no? Es un plato en el que tenemos la suavidad del piñón, tenemos el picante del chilmole. Y la ontosidad que le aporta este gazpachuelo frío. Eso es albahaca. ¿Pero es un gel de aceite o...? Es aceite puro y duro o tesurizado. Bueno, por aquí tenemos unas gambas que hemos curado 7 minutos en sal cítrica. Que la vamos a poner aquí. Aquí tenemos los... Las yemitas de espárrago. Los espárragos. Están como muy helados. Explícanos, Dani, ¿de qué has hecho el helado? Pues el helado es un ajo blanco de piñones, solo que hemos metido en un molde para que pareciera un espárrago blanco. Hay dos tesuras, la tesura de un helado más convencional, entre comillas, y luego la tesura del shot, de la perla, que al final es una tesura mucho más crujiente. Un poquito de Pentax. Se merece un aplauso, ¿no? Gracias.